Música Dios es fiel y su palabra es verdad Lo que de su boca sale se hace realidad Dios es fiel y su palabra es verdad Lo que de tus labios sale se hace realidad Hablo en la tormenta, cállate El viento emudeció y hubo volanza Le dijo al oído, ábrete Y el sordo oyó por primera vez Dios es fiel y su palabra es verdad Lo que de sus labios sale se hace realidad Dios es fiel y su palabra es verdad Lo que de sus labios sale se hace realidad Hablo en la tormenta, cállate Y el viento emudeció y hubo volanza Le dijo al oído, ábrete Y el sordo oyó por primera vez Dios es fiel y su palabra es verdad Dios es fiel y su palabra es verdad Lo que de sus labios sale se hace realidad Dios es fiel y su palabra es verdad Dios es fiel y su palabra es verdad Lo que de sus labios sale se hace realidad No, que de sus labios sale se hace realidad jeder está aprendizando por primera vez